¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a estar dibujando a nuestro amigo Inosuke El cual tiene una peculiar cabeza de jabalí Igual en próximos videos vamos a estar dibujándolo pero sin su cabeza de jabalí Y sin nada más que decir comencemos con este épico video Para comenzar a dibujar a Inosuke Obviamente pues no olvidemos nuestros materiales En esta ocasión estoy utilizando un portaminas Ustedes fácilmente pueden utilizar cualquier tipo de lápiz Porque pues bueno en el boceto pues la idea es que nos salga bien Sin importar por lo que estemos utilizando Y bueno amigos para comenzar a dibujar Voy a empezar dibujando la parte del ojo de la bestia Bueno en esta ocasión pues obviamente del jabalí La cabeza, la máscara por decirlo así Y bueno una vez tengamos el primero ojo Vamos a cuadrar el segundo ojo teniendo en cuenta mucho la proporción También dibujándolo pues obviamente parecido En esta ocasión pues son como dos almendritas en diagonal Y pues los ojos un poco chuecos Bueno en esta ocasión se va a ver un poco extraño Lo admito y dije será que así está bien Será que así está mal Pero en sí pues bueno me guié de una referencia del personaje En cuanto pues a los ojos Y así estaba bien Así que los ojos más adelante se pueden dar cuenta Que va a quedar bastante genial nuestro dibujo Seguidamente vamos a continuar con la nariz del personaje Bueno en esta ocasión pues la nariz es un poco extraña Igualmente vamos a tener muy en cuenta Que pues como la nariz de un jabalí básicamente Les pido mil disculpas ahí por el cabello Prometo que me lo voy a cortar Porque siento que me estorba muchísimo a la hora de grabar En videos anteriores jamás me había pasado eso Pero bueno era porque siempre tenía el pelo corto Y en esta ocasión pues lo tengo bastante largo Entonces mil disculpas ahí por ese momento Creo que en esta parte casi ni se alcanza a notar Pero bueno el punto es que dibujar esa parte de la nariz No es mayor dificultad Y seguidamente vamos a empezar a dibujar Lo que viene siendo pues los dientes Los colmillos de la máscara de jabalí Que la verdad le da un toque bastante espectacular Yo creo que donde le hubieran dibujado otros colmillos Apuntando hacia abajo Hubiera sido bastante épico Pero bueno igualmente así se ve bastante genial Me gusta muchísimo este personaje Igualmente pues la serie ya lo he recalcado mucho Por el carisma de los personajes Absolutamente todo Y bueno esperemos que la segunda temporada Sea bastante espectacular La verdad es que la película me dejó impactado Me gustó muchísimo Entonces tengo muchas esperanzas De que las próximas temporadas Van a ser espectaculares Y bueno amigos vamos a continuar con nuestro dibujo Vamos a empezar a trazar Bueno vamos a trazar un pequeño boceto Por decirlo así Circular unas líneas Porque pues obviamente la máscara de jabalí Pues va con mechones Entonces esta parte solo es para cuadrar Que nos quede bien proporcionada Bien redondita Y así seguidamente pues vamos a cuadrar La parte de las orejas Teniendo muy en cuenta Que las orejas nos queden proporcionadas Y bueno en esta ocasión sentía que quedaron muy grandes Pero en sí pues básicamente me gustó Igualmente vamos a tener muy en cuenta La parte que queden con los ojos Que queden bien definidas No sé si me hago entender Pero o sea que quede en la parte de la línea Donde comienza la primera oreja Pues muy muy pegada A la parte del ojo Vamos a continuar Bueno no me deja ver un poco el cabello Vamos a continuar dibujando Como les digo Los mechones de la máscara Entonces Bueno esta ocasión Son un poco desordenados Solo es hacer uno grande Uno pequeño Y así vamos a ir completando Hasta el otro extremo De la oreja De nuestro personaje Y bueno amigos Como les digo Corregí un poco la parte de la oreja Sentí que había quedado Un poco grande Y un poco desproporcionada Igualmente Como les digo Es un simple boceto No tengan miedo Después vamos a ir cuadrando Vamos a ir corrigiendo Para que el dibujo nos quede Pues bastante bien La idea es que Estemos bastante calmados Estemos bastante fresquitos Al momento de dibujar Para que si los dibujos Nos salgan bastante bien Entonces Bueno por decirlo así Ya tenemos terminado La cara La máscara De nuestro personaje Ya definiendo un poco Ya los últimos detalles En cuanto a las orejas Como les digo Pues ciertos mechoncitos No olvidemos Hacerlos pues a lápiz Ya que cuando Estemos delineando Pues de pronto Se nos olvida O bueno Siempre pasa algo Y nos queda mal el dibujo Igualmente vamos a trazar Un par de detalles Como simples líneas Porque pues Es el estilo de dibujo De Kimexu Pues es bastante Bueno la verdad es que No me encuentro Un poco ignorante En este tema Pero si pues Me gusta mucho Siento que es como Cuando leo un manga Que se asimilan un poco La parte de los dibujos Del delineado Como que las líneas Se tornan un poco Gruesas Y al mismo tiempo Delgadas Pero bueno Igualmente pues No deja de ser espectacular Seguidamente De la cabeza Vamos a empezar A dibujar Lo que viene siendo La parte De los brazos Bueno Del cuerpo Básicamente Entonces Desprendiéndonos De la cara Ser muy cerca De una oreja Vamos a empezar A dibujar Pues su primer Brazo Inclinado Hacia arriba El segundo Inclinado Hacia el codo Un poquito Hacia abajo En diagonal Pero pues obviamente Como se pudieron Dar cuenta En la vinatura Va a estar Cogiendo Sus dos espadas Entonces pues Vamos a ir Continuando Con la parte De los brazos No olvidemos También darle La proporción Respectiva Para que el dibujo Nos quede Bastante bien Igualmente Pues la musculatura Vamos a dársela Bien definida Y bueno Aunque también Acepto Que me confundí Un poco O sea Es un poco Confuso La parte En que la máscara Pues obviamente Es más grande Que una cabeza Normal Entonces Yo decía De pronto Me va a quedar Desproporcionado Pero en si No igualmente Eso ya es cuestión De ser muy Perceptivos A la hora De dibujar Así sea Cualquier personaje Pero igualmente Pues hay que darle La proporción Respectiva Al dibujo Vamos a ir continuando Pues como les comentaba Anteriormente Con la parte Del cuerpo Sus pectorales Ya en esta parte Creo que se facilita Un poco El dibujo Lo más complicado Es la cabeza Siento que Esa parte De la cabeza Se tornaba Un poco Un poco difícil Pero bueno Ya la parte Del cuerpo Se torna Un poco Más fácil Y bueno amigos Vamos a ir continuando Con nuestro dibujo En la parte De sus abdominales En esta ocasión Pues el cuerpo De Inosuke Es bastante Marcado Por decirlo así En cuanto a músculos Y al mismo tiempo Delgado Entonces tiene una figura Bastante definida Bueno podría decirse No tan recta Sino como Asimilándose Una mujer Porque tiene Bastantes caderas Pero igual No deja de ser El dibujo Bastante Genial Entonces vamos a ir Continuando Con esta parte Y así Vamos a ir Dibujando Su traje I say sleep later ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno amigos, este es el final del dibujo Espero que les haya gustado tanto como a mi No olviden regalarme un grandioso like La verdad me ayudaría muchísimo No olviden también suscribirse Para no perderse ninguno de mis dibujos Y de mis vídeos No olviden también comentar cualquier inquietud Sugerencia para próximos vídeos Y bueno, sin nada más que decir Espero que también lo pongan muy en práctica Espero que estén mejorando También les mando un saludo grandioso a absolutamente todos Espero que se encuentren muy pero muy bien Y sin nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video Gracias por ver el video